Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente en casa con Mari. Decidamos quedarnos en casa para ver la preparación de una palta rellena. Deliciosa y súper fácil. Pero antes, les voy a enseñar a preparar la mayonesa casera. Espero que les guste. Primeramente, tienen que tener el vaso bien limpio de la licuadora y seco. Le agregamos una cucharada de mostaza. Un huevo, pimienta, pimienta al gusto, una cucharadita de sal. Y opcional, le pueden poner dos hojitas de albahaca, si es que desea, si no, así nada más. Vamos a empezar a licuar y de a pocos, en forma de hilo, vamos a ir agregando el aceite de oliva extra virgen. Listo. Ahora vamos a probar la consistencia de la mayonesa. Esta es la consistencia como debe quedar. A ver, vamos a probar la sal. Quedó delicioso. Queridos amigos, quiero decirles que a esta mayonesa no le puse limón porque nuestra palta rellena va a llevar limón. Esta es la palta que vamos a usar. En este caso, esta palta es un poco pequeña. Pero les voy a mostrar cómo voy a cortarla para poder hacer la palta rellena. Sacamos la pepa con cuidado y listo. Miren, nos quedó. Voy a hacer un corte por encima de la palta, así, muy disimuladamente, para poder sacar con facilidad la cáscara. Y si no puedes retirar la cáscara con la mano, pues con la ayuda de un cuchillo vamos a solucionar el problema. Normalmente hay algunas paltas que se pelan rápido, pero cuando ya la palta está muy madura, es un poco complicado. Pero no hay problema para toda disolución. Ahora de este lado. Miren, este lado qué bonito. No me dio mucho problema. Entonces le vamos a cortar un poquito acá para hacerle como una camita para poder apoyarlo en el plato. Y procedemos con la otra mitad. Ustedes saben que la palta también es un alimento muy nutritivo. Y ya está de más decirle, tiene muchas vitaminas. Debemos estar orgullosos de nuestro Perú porque tenemos diversidad de verduras, de frutas, de hortalizas, etc. Ahora vamos a continuar haciendo el relleno para nuestra palta. He preparado 50 gramos de cada cosa porque solamente voy a preparar dos paltas rellenas. Pero una la voy a preparar con mayonesa que ya les enseñé a preparar anteriormente. Y la otra la voy a hacer con aceite de oliva. Pueden zancochar todo junto, pero ya picadito. Miren, acá tenemos las alberjitas, las zanahorias, el choclo, la papa y el pollo desmenuzado. No me gusta que esté tan desmenuzado para poder sentir el pollito. Entonces vamos a mezclar todo esto. Le ponemos pimienta. Una pizca de sal porque ya la mayonesa tiene sal. Media tapa de limón. Como vemos. Le agregamos la mayonesa de a pocos para ir viendo la consistencia que nos gusta. O como nos guste, ¿no? Lo vemos. Me falta un poquito de sal. Vamos a decorar nuestra palta rellena. Miren, queridos amigos, para que la palta se pueda rellenar un poco más, se le saca un poco de comida de la parte de adelante. Pero antes le vamos a agregar un poquito de limón, así nos durará más tiempo. Ahora vamos a proceder a rellenar la palta. Y para decorar le vamos a poner un pedacito de culantro. No, a ver, digo otra cosa. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Es una entrada muy, muy agradable. Espero que lo preparen en casa. Y bueno, amigos, como seguimos en cuarentena, cuídense mucho, protéganse con su máscara. No se olviden de darme like y de suscribirse. Y voy a aceptar con mucho gusto sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.